La Biblia en un año. Día 45. Proverbios capítulo 10. Los dichos del sabio Salomón. ¿Qué dicha es tener un hijo sabio? ¿Qué triste es tener un hijo tonto? De muy poco aprovecha el dinero mal ganado. Lo que vale es la honradez, pues te salva de la muerte. Dios calma el hambre de la gente buena, pero no el apetito de la gente malvada. Si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. El que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Al hombre honrado, Dios lo bendice. Al malvado, la violencia lo domina. Al hombre honrado, Dios lo bendice. Al malvado, su mala fama lo destruye. El hombre sabio cumple una orden. El imprudente acaba en la ruina. El que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza, un día será descubierto. El engaño causa muchos problemas. Y la imprudencia lleva a la ruina. Las palabras del hombre honrado son una fuente de vida. Al malvado, la violencia lo domina. El odio produce más odio. El amor todo lo perdona. En los labios del sabio no falta la sabiduría. En la espalda del imprudente no faltan los garrotazos. El sabio sabe callar. El tonto habla y causa problemas. Al rico lo defiende su riqueza. Al pobre no lo defiende nada. ¿Qué gana el justo? La vida. ¿Qué gana el malvado? El pecado. El que acepta la corrección tendrá una larga vida. Pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. Los mentirosos no muestran su odio. Pero los tontos todo lo cuentan. Hablar mucho es de tontos. Saber callar es de sabios. La palabra justa vale mucho. Los planes malvados no valen nada. El buen consejo es ayuda de muchos. Pero la imprudencia es trampa de tontos. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Al tonto lo divierte la maldad. Al sabio lo entretiene la sabiduría. Lo que menos desea el malvado es lo que más le sucede. En cambio, al que es honrado se le cumplen sus deseos. Llegan los problemas, se acaban los malvados. Solo el que es honrado permanece para siempre. El mensajero perezoso es peor que vinagre en los dientes. Es peor que humo en los ojos. Quien obedece a Dios vivirá muchos años. Pero el malvado no vivirá mucho tiempo. A los justos les espera la felicidad. A los malvados la ruina. Dios cuida de los buenos, pero destruye a los malvados. Los buenos nunca fracasarán. Los malvados no habitarán la tierra. Los buenos hablan siempre con sabiduría. A los malvados se les obliga a callar. Los buenos saben decir cosas bonitas. Los malvados solo dicen cosas feas. Proverbios capítulo 11. Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. El orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Al bueno lo guía la justicia. Al traidor lo destruye la hipocresía. Cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas. Solo haciendo lo que es justo, te librarás de la muerte. Cuando somos honrados, todo en la vida es más fácil, pero a los malvados su propia maldad los destruye. Cuando somos honrados, estamos a salvo del mal, pero a los traidores su ambición los domina. Cuando mueren los malvados, mueren con ellos su esperanza y su sueño de grandeza. A los malvados les cae la desgracia, pero los buenos quedan a salvo. Los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero a la gente honrada la salva la sabiduría. Cuando los buenos triunfan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados mueren, todo el mundo hace fiesta. La presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad. La presencia de los malvados solo le trae desgracias. El que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice, sabe cuándo guardar silencio. La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. Sin buenos gobernantes, la nación fracasa. Con muchos consejeros, puede salvarse. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te metes en grandes problemas. Evita esos compromisos y vivirás tranquilo. La mujer bondadosa gana respeto y el hombre emprendedor gana riquezas. Compadécete de los demás y te harás bien a ti mismo. Pero si les haces daño, el daño te lo harás tú. Las ganancias del malvado no son más que una mentira. La verdadera ganancia consiste en hacer el bien. El premio del bueno es la vida. El del malvado es la muerte. Dios no soporta a los malvados, pues piensan solo en la maldad. En cambio, a la gente honrada, le muestra su bondad. Una cosa es segura. Los malvados no quedarán sin castigo, pero la gente buena se salvará. La mujer bella, pero tonta, es como anillo de oro en la trompa de un cerdo. Los deseos de los buenos siempre traen bendición. Los deseos de los malos solo traen destrucción. Quienes son generosos, reciben en abundancia. Pero quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. El que es generoso, progresa. El que siembra, también cosecha. El que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. Al que lo vende a buen precio, la gente lo bendice. Trata de hacer el bien y te ganarás amigos. Busca hacer la maldad y el mal te destruirá. Quien confía en sus riquezas, se encamina al fracaso. Pero quien es honrado, camina seguro al triunfo. El tonto que daña a su familia, acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. El premio de los buenos es la vida misma. Y el premio de los sabios, es el aprecio de la gente. Si aquí en la tierra, los buenos reciben su recompensa, con más razón reciben su merecido, los malvados y los pecadores. Proverbios capítulo 12 Quien ama la corrección, también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Al que es bondadoso, Dios le muestra su bondad. Pero al que es tramposo, Dios le da su merecido. La maldad no es apoyo seguro. La bondad es una base firme. La buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. La gente buena hace planes justos. La malvada solo piensa en engañar. Cuando habla la gente malvada, tiende trampas mortales. Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Caen los malvados y termina su existencia. Solo queda con vida toda la gente buena. Al sabio se le alaba por su sabiduría. Al tonto se le desprecia por su estupidez. Más vale pobre acompañado que rico abandonado. Los buenos saben que hasta los animales sufren. Pero los malvados de nadie tienen compasión. El que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra. Pero el que sueña despierto es un gran tonto. Los malvados son esclavos de sus malos deseos. Pero los buenos son como árboles que dan mucho fruto. Los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. Los buenos triunfan sobre el mal. Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. El tonto está seguro de que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. Los tontos fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. La gente honrada siempre dice la verdad. Pero el testigo falso dice puras mentiras. El que habla sin pensar, hiere como un cuchillo. Pero el que habla sabiamente, sabe sanar la herida. El que dice la verdad, vive una larga vida. El que solo dice mentiras, no vive mucho tiempo. En la mente de los malvados solo hay engaño. Entre los que aman la paz, reina la alegría. El bueno no sufre ningún daño. Al malvado, los males le llegan juntos. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. La angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. El buen amigo da buenos consejos. El malvado se pierde en su maldad. El perezoso se queda sin comida. El trabajador la tiene en abundancia. Hacer lo bueno da larga vida. Haz el bien y vivirás. ¡Gracias! ¡Gracias!